La periodista Calúa Salazar fue citada para el mes de marzo a una audiencia de apelación donde se busca revocar la sentencia condenatoria en su contra. Lo que pasa es que el año pasado durante el proceso y el fallo de culpabilidad hacia mi persona por el supuesto delito de calumnias, mi abogado apeló porque nosotros consideramos que no podemos quedarnos con un fallo de culpabilidad porque no se ha cometido delito alguno. Por lo tanto, es inaceptable un fallo de culpabilidad. Mucho peor una multa es inaceptable para nosotros. Por lo tanto, pues interpuso este recurso de apelación que eso fue desde octubre y hasta ahora llegó a finales de enero. Citándome para el 9 de marzo a las 10 de la mañana para la audiencia de apelación, podríamos decir en este caso, para dar como el resultado si se acepta o no se acepta el recurso de apelación. Salazar lamenta que los periodistas y medios de comunicación independientes sean blanco fijo de las autoridades por su labor informativa en pro de la ciudadanía. Luego de la demanda y con todo lo que ocurrió el año pasado de las leyes, de estas nuevas reformas a las leyes que a nosotros nos violan directamente nuestros derechos de ejercer periodismo, de la libertad de prensa y sobre todo la libertad de informar aquí en Nicaragua, eso nos indica a nosotros una forma de trabajar que pueda protegernos más. Porque nosotros los periodistas estamos expuestos a lo que el régimen quiera hacer con nosotros. Con estas leyes se pueden cubrir de una legalidad ilegal para podernos echar presos, para poder cualquier cosa, hasta atentar con nuestras vidas, con nuestra integridad física. Por lo tanto, nosotros los periodistas, a pesar de que contamos con el apoyo del pueblo, nosotros no contamos con el apoyo de ninguna institución del gobierno y debemos de tener mucho cuidado con nuestro trabajo. Y esto es algo que yo pienso que todos los periodistas en este momento están teniendo con las entrevistas, con las notas, con todo, porque eso lo pueden utilizar en nuestra contra y eso está más que claro, porque ya hay varios periodistas que están enfrentando este mismo proceso que estoy enfrentando yo. Marcos Medina, Noticias 12.